Bienvenidos a la Semana de las Narrativas Sonoras de las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y en Comunicación Digital Interactiva de UADE. Nos estamos sumando a las celebraciones por los 100 años de la radio en la Argentina y con una serie de actividades que lo que buscan aportar a todas las celebraciones, los homenajes y los recordatorios que tuvimos en los últimos días, una mirada de futuro. Por eso también esta idea de narrativas sonoras. Durante tres días, a partir de hoy, mañana y pasado, vamos a tener charlas y paneles, siempre desde las seis de la tarde, para explorar un poco ese horizonte. Y vamos a comenzar hoy con una charla y luego a las 19 con un panel de conversación, de debate, si se quiere. A continuación, vamos a escuchar a Majo Müller. Majo es doctora en comunicación, licenciada en comunicación, ambas carreras en la Universidad Austral, donde además es docente e investigadora del mundo de la radio, pero también es una profesional de la radio, ha trabajado como conductora en varias emisoras y además es una emprendedora social del mundo de la radio también, porque ha fundado o cofundado Amplitud Solidaria, que es una ONG que cruza un poco esos mundos. Así que vamos a escuchar a Majo, que nos va a dar su mirada. Le pusimos un título a la charla, ella después nos dirá el recorrido que irá a hacer, pero es ¿Qué nos dicen Enrique, Telemaco, Susini y los locos de la azotea sobre la radio del futuro? Muchas gracias Majo por sumarte a esta semana. Un placer José, muchísimas gracias. Bueno, para empezar tengo que agradecer la invitación y la confianza a la UAD en honrarme con la apertura de estas jornadas sobre narrativas sonoras que empiezan hoy y en las que está previsto el paso de destacados profesionales de la radio, del podcast, del storytelling. Así que se tienen que quedar ahí y aprovechar estos tres días que tenemos para hablar de radio y hablar de sonido. La semana pasada celebramos el centenario de la radio en la Argentina y todos los que venimos del mundo de la radio nos pusimos un poquito empalagosos y nostálgicos en las redes y nos saludamos y las redes y los medios se llenaron de saludos, de recuerdos durante el pasado 27, jueves 27 de agosto, a raíz de esta celebración. Pero hay una figura de aquellos tiempos que José mencionó en la apertura una figura de aquellos tiempos experimentales de la radio que me gustaría rescatar hoy y es justamente la figura de Enrique Telemaco Susini. ¿Quién fue Enrique Susini? Enrique Susini fue el médico que lideró y que puso la voz a aquella primera transmisión de radio en el Teatro Coliseo allí subidos a la azotea del teatro con otros tres médicos amigos y Susini y sus amigos eran sobre todo radioaficionados porque la radio nace de los radioaficionados. Hijo además de un médico que fue cónsul en Viena donde Susini se formó a su vez en violín y en canto. Muchos dicen que Susini, o cuenta la historia, que Susini cantaba en las transmisiones de aquel momento en el que la radio transmitía mucho todo lo que tenía que ver con la música, desde el Colón, desde el Coliseo y desde el Cervantes y otros teatros. A su vez, él estudió física y química en Berlín y en París. Era un hombre que combinaba la música, fíjense, el sonido y el estudio del sonido, pero también la dimensión tecnológica. Era médico otorrino y cuentan que durante sus estancias en Europa atendió a personalidades como María Calas, Enrique Caruso y algunos cuentan que también a Carlos Gardel. Hizo de todo Susini, no solo inauguró la radio en la Argentina en 1920 cuando se registra también la primera transmisión que muchos libros dicen que es la primera transmisión en el mundo aunque los nuestros digan que es la nuestra no solo hizo o participó de esa primera transmisión sino que escribió y estrenó, por ejemplo, más de 60 horas de teatro pero también estuvo ligado a los comienzos del cine sonoro y a los comienzos de la televisión. El 19 de mayo del 33 se estrenó Los Tres Perretines una película de la que participó Sandrini el primer film sonoro hablado de la historia argentina ¿Y quién fue su director? Susini. ¿Y quiénes eran los dueños del estudio cinematográfico donde se filmó, los estudios Lumitón, allí en Munro? Los mismos médicos y radioaficionados que hicieron la primera transmisión de radio Mujica, Carranza, Guerrero y Susini Pero el 17 de octubre de 1951 también tiene lugar la primera transmisión pública de un canal de televisión en la Argentina Se transmitieron los discursos del expresidente Juan Domingo Perón y de Eva Duarte de Perón en la Plaza de Mayo Un recordado discurso como parte del acto en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista ¿Y quién es el director artístico de Canal 7 en aquel momento? También Susini Podemos decir que fue un pionero, un inventor, un creador Y fue demasiado grande para lo poco que se escribió de él Por eso en este homenaje a la radio En este centenario de la radiofonía Me gusta la idea de empezar Hablando de Enrique Telemaco Susini Porque hay poco escrito sobre él Merece la biografía que nadie escribió de él Y hay mucho de Susini y de aquellos comienzos En estos tiempos, en la radio de estos tiempos Y voy a tratar de resumir esto en cinco puntos Lo primero tiene que ver con, el punto uno digamos Tiene que ver con la experimentación La radio de aquel momento La radio nace experimental Primero desde la experimentación tecnológica Por supuesto Hubo una cantidad de desarrollos técnicos que nos llevaron a la radio Y durante muchos años tuvo una exploración tecnológica Hasta que se masificó Y hasta que un montón de personas y de países Lograron que su gente escuchara la radio a través de los receptores Y cien años después seguimos atravesando una etapa experimental Otra vez Porque ya no experimentamos, es verdad Con el espectro electromagnético Con la calidad de la señal y de los receptores Porque las primeras etapas de la radio Tuvieron mucho que ver con la calidad de la señal Si se escuchaba, si no se escuchaba Cómo movía la antena Esas radios a galena Al principio que después se transformaron en radios a capilla Y así sucesivamente Hasta el transistor Que la convirtieron en una radio pequeña Ya no experimentamos con eso Pero sí estamos experimentando con el sonido Seguimos experimentando con el sonido Y nos seguimos haciendo preguntas Que tienen que ver con la experimentación Cómo le contamos historias A los audionautas ¿Quiénes son los audionautas? Ustedes que están ahí Yo, con estos auriculares Fíjense Los audionautas somos los que estamos sumergidos En los paisajes a través de nuestros auriculares ¿Cuántas veces por día Y cuánto tiempo al día Estamos todos sumergidos en auriculares En estos tiempos? Nos preguntamos Cómo llegamos a las audiencias jóvenes Cómo conquistamos las nuevas audiencias ¿Qué escuchan estos jóvenes? ¿Cuánto tiempo escuchan? ¿Dónde consumen? ¿A través de qué plataformas? Y acá aparecen las métricas Tratar de saber Y de conocer cada vez más Dónde están Y qué hacen los usuarios En el entorno de la red Y aparecen las aplicaciones Y aparecen las nuevas plataformas Y aparecen nuevos actores Como Spotify, Evox, Apple Podcast Google Podcast Y otros tantos Y otra vez hay pioneros Y no fueron necesariamente Las empresas de medios O las grandes empresas de medios Hay excepciones, por supuesto Pero el podcast que abre camino Al podcasting Que empieza, digamos A desarrollar el podcasting Que es una bisagra En el mundo del podcast Se llama Serial Serial se escribe Y fue creado por dos periodistas norteamericanos En el año 2014 ¿Cuánto hace que hablamos de podcast? Muchísimo Un tiempo largo No sé si diría muchísimo Pero bueno En el 2014 Es un podcast que marcó Un antes y un después En la historia de este formato Nace, es verdad En un programa de radio Es una iniciativa de dos periodistas De un programa de radio De una emisora De un estado americano De National Public Radio Y en la Argentina pasa algo parecido Las pioneras Fueron las redes de podcast independientes Las primeras que se animaron a explorar El formato del podcast Varios de esos pioneros De Posta FM Lufa FM We Talk Radio Berlín Van a pasar esta semana por aquí Quizá Posta lideró un poco La búsqueda de Cómo contarlos Con sonidos A través de los podcasts Y hoy produce Contenidos en alianza Con Spotify Y otros grandes actores De la industria Hubo otros pioneros ¿Sí? Porterix, por ejemplo Se lo puede mencionar también Entre los pioneros Porque creó una radio visual Una radio convergente Una radio interactiva Quizá antes de que el mercado argentino Estuviera preparado Para que existiera Porterix Entonces Seguimos atravesando Una etapa experimental Seguimos experimentando Con sonido Y eso también es bueno Y fantástico Y nos hace descubrir Cosas constantemente El segundo punto Que tiene Digamos Alguna comparación Con aquellos años Tiene que ver Con la resistencia A los cambios Pasó hace 100 años Cuando los diarios Se inquietaron Cuando llegó la radio Los diarios Se inquietaron Porque La radio Leía las noticias Las noticias Que ellos producían Y se armó un lío Y tuvieron que crear Una agencia de noticias Exclusiva Para la radio Pero era negar Lo inevitable Era resistirse A lo nuevo A lo que Indefectiblemente Va a llegar Y algo parecido Pasó en los últimos años Con el entorno digital Y la radio Y todavía pasa Un poco Con algunas radios Tradicionales ¿Sí? Somos un medio Tradicional Yo vengo de la radio Y hablo desde la radio Somos un medio Tradicional Que está muy abrazado A sus prácticas A sus rutinas De siempre Que le ha costado Entender que En el entorno digital Hay unas oportunidades Maravillosas Para seguir haciendo Lo que la radio Sabe hacer Contar Con palabras Con recursos Sonoros Pero de otra forma Quizá vienen Un poco más lentos Los medios Tradicionales Que los nuevos Actores Se están acompasando O sea Ya se empiezan a acercar Que los nuevos actores Que plataformas Que se animan A explorar Que se metió Por ejemplo Un Spotify Que se metió Primero en el negocio De la música Y de hace un tiempo Vio en el podcast Un gran negocio Y entró Con todas sus fuerzas Y quizá Se animaron Más los nuevos actores Que las empresas Tradicionales De medios Y en los últimos años Nacieron Grandes productoras De contenidos sonoros Como Wondery Cadence Jimlet Parcas Y hay otras Recién hace poco Se empiezan A ver innovaciones Más fuertes En las narrativas Sonoras En la Argentina Ya empieza a haber Diarios Portales Que lanzan Sus podcasts Y hemos perdido Mucho tiempo Quizá Debatiendo Sobre Qué es radio Qué no es radio Si podcast Es radio Si radio Es podcast Si una playlist De música Es radio Porque claro Está esa resistencia A los cambios Pero lo cierto Es que la radio Fue Es Y será La radio Y los podcasts Son los podcasts Y todo Y aquí está Me parece Lo más interesante Es comunicación oral Narrativas Orales Narrativas Sonoras Como Como es la convocatoria De estas jornadas Fíjense que la BBC Anunció la semana pasada Que lo que llamaba radio Ahora Pasa a llamarse Sound Al mismo tiempo Que Apple Anunció La creación De dos canales De radio Porque así la llama Dos radios En su plataforma Apple Music Una radio sobre hits Y una radio Sobre música country Y las dos Los dos grandes Como Apple Y BBC Podrían Estar contradiciéndose Uno ya no quiere hablar De radio Quiere hablar de sound Y no quiere hablar De televisión Sino de screen Y el otro está diciendo A mis Canales musicales Los voy a llamar radio Y puede haber Una contradicción Es probable Pero también Puede no haberla Yo prefiero pensar Que no la hay Que las dos Son ofertas de sonido Y que las dos Pueden llamarse radio O pueden llamarse audio Pero que las dos Cuentan Historias sonoras Y trabajan La comunicación Oral Y los recursos Que la radio Abrió El camino Que la radio abrió Pero que luego Tomaron Otros formatos Como el podcast El tercer punto Después de haber Mencionado Entonces La experimentación Y la cierta resistencia Al cambio Tiene que ver Con la identidad La radio Tardó tiempo En encontrar Su identidad Cuando empezó Tardó tiempo En encontrar Sus modos De contar Y con el Correr del tiempo Cuando la señal Mejoró Cuando se masificó Empezó a encontrar Sus géneros Empezó a encontrar El modo de contarnos Las noticias Leídas a dos voces Por ejemplo Para generar Ritmo armónico El sonido Del top De la hora Para anunciar El paso De los informativos Encontró La ficción La ficción sonora Como un género Que le hizo La hizo vivir La etapa de oro La importancia De los efectos De sonido Los secretos Para la difusión De la música Y así La radio Fue construyendo Una gramática Del sonido Una narrativa Sonora Y es lo mismo Que hoy Está pasando Con el podcast El podcast Está construyendo Sus modos De contar Está construyendo Sus tiempos Sus voces Sus géneros ¿Sí? Fíjense que El primer formato De podcast Que se consolida A nivel mundial Digamos Es el Daily podcast Una creación Del New York Times Que se replica En el mundo Incluso en la Argentina Ahora Empiezan Los diarios Argentinos Y los portales Argentinos A crear Su propio Daily podcast ¿Qué hace El Daily podcast? Me cuenta Las noticias En 15 20 minutos En la primera Mañana Algo que hizo Siempre la radio La radio Trabajó siempre Según los tiempos Biológicos De la audiencia La audiencia Se pone en marcha La audiencia Se levanta A la mañana Y yo te cuento Las noticias ¿Qué hace El Daily podcast? Me resume Las noticias A la mañana Y funciona Y funciona Y ya lo hizo El New York Times Pero después Lo hizo Guardian Y tantos otros Diarios en el mundo Y en Argentina Hay buenos ejemplos También Como el de redacción Que se los recomienda Un portal de noticias Con una propuesta Diferente Y el de la nación Que se llama Lo que trae el día Y hay más Y sobre todo Se están creando Nuevos Los nuevos Formatos sonoros Están construyendo Su identidad Como lo hizo La radio Hace 100 años Pero tienen una ventaja Para esa identidad Que están construyendo Que la radio Ya les abrió camino Y que ya hay una historia De la narración sonora Gracias a la radio Y paso Número 4 El punto número 4 Tiene que ver Con el negocio Y con la monetización Siempre tenemos que hablar Del negocio Del dinero Y de cómo Hacemos dinero Con esto Empiezan Como experimentos Pero al poco tiempo Nace la pregunta clave ¿Cómo hacemos dinero? Hace 100 años Susini Tuvo el sueño De que la radio Fuera esencialmente De difusión cultural De hecho Radio Argentina Que fue la radio Creada por Susini Y por sus compañeros Hizo el intento De sostenerse Sin avisos publicitarios ¿Cómo terminó? En muy poco tiempo Endeudada Con algunas Complicaciones financieras Algunos pasillos Algunos pasillos También cuentan Que Susini Se peleó Con Yankelevich En Canal 7 En los comienzos De la televisión Por una razón parecida Los contenidos Culturales Versus otro tipo De contenidos Más resentables La radio La argentina Abrazó Desde el primer Momento Un modelo comercial Basado en la publicidad Muy parecido Al americano Y diferente Al que se establecía En Europa Con las grandes Corporaciones públicas Como la BBC La RAE Radio France Deutsche Well Etc Que siguen existiendo Y que son grandes Medios Y grandes radios Entre el modelo Americano Y el europeo La Argentina Y casi toda América Latina Abrazó el modelo americano Hoy los nuevos formatos Como el podcast Exploran también Sus modos de supervivencia Publicidad Suscripción Pago por descarga Por única vez Branded content Branded podcast Los podcast Que hacen las marcas Que hacen las empresas Y entre otros modelos Que se están Explorando A medida que el formato Crece en audiencia Y que cada vez también Hay más gente dispuesta A pagar por esos contenidos Podríamos decir Que estamos viviendo Como un Netflix De los podcast Empieza A aparecer Y empiezan a crecer Las productoras Interesadas En producir contenidos Para América Latina ¿Eh? Himalaya Amazon Wondery iHeart Media Podium Podcast Deprisa ¿Y qué pasa ¿Y qué pasa También? El podcast Se empieza a alejar Del amateurismo De esa Bohemia De los principios A medida que se empieza A convertir En un negocio Y que aparecen Las grandes empresas Y aparecen Los millones Como pasó Hace 100 años Cuando hubo una puja En esa primera etapa Entre los radioaficionados Y los empresarios ¿Sí? Porque eso pasó Y a los que mejor Les está yendo En la Argentina También es a quienes Lograron alianzas Con grandes actores De la industria ¿Sí? Que producen Contenido original Ya lo nombramos Aposta FM Lufa Y otros Actores Que comenzaron Como Como decíamos Como redes independientes Y el quinto Y último punto Tiene que ver con Que estamos atravesando Una segunda etapa De oro del sonido En la década Del 40 Al 60 La radio vivió Su etapa de oro De la mano De la ficción Lo sabemos Los radioteatros La gente se reunía Alrededor De las radios En las tiendas Salían por giras Por el país Y hay estudiosos Que dicen Que estamos entrando En la segunda etapa De oro del sonido De este siglo ¿Sí? Lo dice incluso Uno de los últimos Informes del Digital News De Reuters Institute De Reuters Institute En esta era De las plataformas Y de las redes El sonido Renace ¿Y dónde renace? En el podcast En los altavoces Inteligentes Atención con esto En las conversaciones De texto Perdón En los conversores De texto Audio Y cada vez Pensamos más Pasamos más tiempo Sumergidos En los auriculares Fíjense el tiempo Que pasamos por día Nosotros con estos auriculares Ahora mismo En Meet En Zoom En YouTube En los audiolibros En los podcast En los mensajes En los mensajes De WhatsApp Hay diarios En el mundo Que están publicando La versión sonora De sus notas papel O de sus notas digitales Y la gente Ya no lee A sus columnistas Las del diario papel O del diario digital Los escucha Se los pone en el auto Se los pone Los descarga Y los escucha A través de su teléfono En algunos países Ya hay altavoces Inteligentes En casi todas las casas Y a través de la voz Las personas Le piden A un parlante Que le lea las noticias O que suene Una determinada música Renacen a su vez Con éxitos Géneros sonoros Que parecían extinguidos La ficción Está estallando A nivel podcast El documental Es que nosotros Somos sonido Y somos vibraciones Porque hablamos Respiramos Tenemos un corazón Que late Y estamos en un mundo Cada vez más sonoro Porque la tecnología Lo hace posible Nuestros oídos Siguen sin tener párpados Estamos abiertos A la escucha Y como Susini Y sus amigos Estamos en un tiempo De experimentación Nos resistimos Un poco al cambio Pero a su vez Vivimos una etapa De oro Y decía Esplendor del sonido Se expanden Las posibilidades Del audio Se expanden Las posibilidades De un negocio Naciente Y hay una infinidad De oportunidades Para generar Y para consumir Contenido De calidad De manera fácil Cuando queremos Y en el momento Que queremos ¿Qué más podemos pedir? Muchas gracias Por haberme escuchado Muchas gracias Majo Muy muy interesante La Y de vuelta Cien años atrás Y de vuelta De regreso Al futuro Tengo una pregunta Para hacerte Antes De cerrar Esta primera parte De este primer día De la semana De las narrativas sonoras Y tiene que ver Con la audiencia Cuando la radio Comenzó Obviamente La audiencia Estaba Pero no No escuchaba radio Porque la radio No existía Previamente Hoy tenemos Todo este recorrido De consumo cultural Sonoro Y toda esta Ebullición Que vos Acabas de describir Y toda esa incertidumbre Buena Que es La del territorio De la creación ¿No es cierto? Ahora ¿Qué hacen las audiencias? ¿Qué esperan? ¿Qué buscan? ¿Y cómo conquistarlas Desde el oído Cuando hay tanto estímulo También A través de los otros sentidos? Es el gran El gran desafío Este Que tienen Obviamente Hoy los que producen sonido Pero bueno Hay Hay una Una ventaja Que tiene que ver Históricamente Con la ubicuidad Del sonido ¿No? Con la posibilidad De escuchar Mientras hago otras cosas Entonces Siempre Siempre Que los que hacen Los que producen Sonido Siempre Siempre Que se planten Ahí En la materia Prima Y en En Lo En lo que marca La diferencia Yo creo Que no hay manera De que De que eso Fracase Claramente Hoy estamos Todos buscando Dónde están Las audiencias Qué es lo que le gustan Y qué es lo que Consumen Hay cosas que ya sabemos Por ejemplo Sabemos Que los podcasts La gente consume Los podcasts Casi hasta el final Que hay Muy Muy pocos Usuarios Que se bajan De un podcast A mitad De camino Es decir Que hay Una escucha Mucho más Atenta Y un consumo Privado Mucho más Personal E íntimo Que tiene que ver Con esto De los audionautas Que está relacionado Con esto De Nosotros Sumergidos En mundos En mundos Sonoros De una manera Casi Constante Por esto De la convivencia Con los auriculares Entonces ya sabemos Que ese consumo Esa audiencia Hay una audiencia Que está buscando El contenido específico Que cuando lo encuentra Se queda Se queda Y se queda Hasta el final Y se conecta De una manera Especial Casi estableciendo Como una Una fidelización Que siempre usamos En la radio Ese término Una fidelización Bastante importante Con el contenido Y con los productores De ese contenido Y qué pasa Con los momentos De consumo La radio Tenía ese espacio Conquistado La cocina La mañana temprano La oficina Cuando arrancaba La radio oficina El auto Siguen siendo Esos Los momentos Del sonido O hay nuevos Cambiaron Seguro que hay nuevos Y que están cambiando Eso no hay duda Porque Está muy relacionado Con El consumo A demanda Y la carta Hace que la persona Elija el momento De consumir Por eso a mí a veces Cuando las Las radios tradicionales Empaquetan El sonido De la radio Y lo llevan A internet Y lo convierten En podcast O en como lo querramos llamar Y por ejemplo Siguen dejando Las referencias temporales Entonces vos estás A las 3 de la mañana Escuchando un podcast Que te dicen Que son las 2 de la tarde Y eso pasa No voy a decir Dónde Pero pasa Es porque la radio Le sigue costando Muchas veces Para mí Darse cuenta De que Cambió El consumo Y que La persona Lo puede escuchar De una manera Tan atemporal Que vos no podés Dejar las huellas Del tiempo En ese texto Eso pasa mucho Entonces Creo que Inevitablemente Los momentos Siempre están relacionados Con los tiempos biológicos Nosotros Es probable Que Que haya Una relación Entre el tipo De contenido Que escuchemos Y la noche Es raro Que a la noche Nos pongamos a escuchar Un contenido Super informativo Muy arriba Es probable Que nos sumerjamos Más en una ficción En un cuento Yo creo que hay algo Que está relacionado Con Efectivamente El consumo Con el tiempo biológico ¿No? La mañana Es acción Es movimiento Es empieza el día Eso no Eso va a seguir Pasando Fijate José Que yo les contaba El Daily Podcast Que es el primer Formato Como muy cerrado De podcast Que se Se hace Extensivo En el mundo Y en En muchos Periódicos Periódicos Digitales Y Y versión papel Empiezan a volcarse Al podcast Digamos Que vienen del papel Quiero decir ¿Por qué Estalla el Daily Como un fenómeno Y hace que Algunos ganen Muy buena plata Haciendo el Daily? Yo creo que está relacionado Con los tiempos Biológicos De la audiencia Es decir La audiencia A la mañana Quiere las noticias Y si me las contás Cortito Rápido Mejor Necesito estar informado Cuando me despierto Y eso viene de la radio Entonces creo que En cuanto a lo De los momentos Hay algunas cosas Que se van a Aparecer Porque seguimos Siendo personas Y seguimos Siendo ritmo Y seguimos Teniendo Durmiendo Cuando dormimos Y estamos Cuando estamos Despertos Aunque la pandemia Nos tenga un poco Alterados Pero Hay otros momentos Que están naciendo También Y probablemente Los iremos Descubriendo Poco a poco Poco a poco Muchas gracias Majo Por participar De esta semana Te agradecemos Mucho Gracias por Todo lo que nos Enseñaste En este Rapidísimo Repaso Del pasado Y el presente Y por dónde va La construcción Del futuro De la radio Un placer Muchas gracias A ustedes Por la invitación